Bueno chavos vamos a seguir continuando con la serie de videos del sistema de arranque Vamos a comprobar la bobina, perdón el selenoide ya con el multímetro Y como te debe de marcar las resistencias y porque se te llegan a dañar estos Bueno, tenemos ya nuestro multímetro Lo vamos a colocar en la escala de continuidad Vamos a quitar, bueno vamos a, en la escala de continuidad ¿Para qué me va a servir esto? Está un poquito fácil, lo voy a explicar igual teórico Necesitamos, nosotros en nuestro relevador sabemos que contiene una bobina internamente Si nosotros ponemos la punta del multímetro aquí y la punta del multímetro aquí En la escala de continuidad nos debe de sonar Si no nos suena, es posible que se encuentre abierta Ya no genera una continuidad Que en esto es muy muy difícil que te llegue a pasar Pero suele pasar pues rara la vez Pero bueno, vamos a continuar En la escala de continuidad aquí lo tenemos Ahora vamos a conectar ya lo que es la punta roja En cualquiera de las alimentaciones que vienen de nuestro selenoide Aquí lo tenemos, que será la verde y amarilla con roja O puede ser rosa y amarilla con roja Ya una vez que lo tengamos Esta sería una punta del multímetro Y aquí tenemos ya la otra punta de nuestro multímetro Y nos debe de emitir un sonido Nos está emitiendo un sonido Señal de que la bobina no está abierta O esto también te puede servir para que cheques continuidad Cualquier cable que tengas Bueno, ya sabemos que aquí están aquí A pesar de que aquí tenemos estos dos pines En el interior se llegan a juntar como la bobina Que ya les había mencionado Ahora, ¿por qué te llega a fallar en ocasiones tu selenoide? Esto igual es un caso de que tengas una alimentación un poquito excesiva Y que tu selenoide te llegue a fallar Por lo mismo de que al momento de aquí tenemos Vamos a dibujar otra vez el selenoide Tenemos nuestra bobina Al tener un pequeño corto Es decir Un calentamiento Bueno, más que nada un calentamiento Que le llegue un alto voltaje Y que se te llegue a quemar Por eso, tanto como en los estatores Como en las bobinas Se llegan a ser más negros De lo que en verdad Bueno, es su color Se vuelven a ser más negras ¿Qué es lo que te genera esto? Un poquito más de ¿Cómo lo explicaría? Un poquito de más de resistencia Al paso de la corriente eléctrica Obviamente ya tendríamos menos paso de corriente Ahora vamos a checarlo en la escala del multímetro En la escala de ohms Vamos a ver cuántos ohms nos mide Cada bobina Depende de los valores que tenga Es decir Esta te puede medir 5 Te pueden medir 3 Te pueden medir 4 Tenemos varios No es una medida exacta Y para todas las bobinas Cada bobina y cada componente Depende mucho del cable De los números de vueltas Que vengan enrollados Del calibre En estas ocasiones Está marcando 4.3 Un nivel Una resistencia Pues un poquito Bueno Entre comillas Pues más o menos Como a una medida Que está bien ¿Qué es lo que pasa Si te diera Unos 10 O 12 O subiera La resistencia Demasiado alta Nosotros En nuestro En nuestro selenoide Tendríamos Nuestro cablecito Demasiada resistencia Todo esto Sería lo que es La resistencia Vamos a ponerlo así Resistencia A la oposición De los electrones Y una Y un selenoide normal Tiene resistencia Normalmente Allí ya lo vimos 4 ohms Pero sería así 4 ohms 4.3 ohms Contra No sé Unos 15 ohms Para hacerlo exagerado Y pues obviamente Ya tienes Muchos Muchas Muchas fallas aquí Porque los electrones Encuentran mucha resistencia A su paso Y aquí pues 4.3 Ya lo vemos De una forma Pues completamente Diferente Y ya se encuentra Pues a medida De A medida De El homeaje Se encuentra En buen estado Y bueno amigos Es así como Vamos a seguir Continuando Con el sistema De arranque Ya terminé El sistema De arranque Bueno todavía Falta desarmar La marcha Vamos a desarmarla Ya en estos videos Para saber Que es lo que tiene Por dentro Y como Como se miden Lo que tenga Acá dentro No voy a comentar Mucho Porque igual Este Pues No es la primera vez Que he abierto Unas marchas Hemos abierto Las marchas De los automóviles Pero son un poquito Diferentes Obviamente Esto es el tamaño Y pues bueno Vamos a continuar Gracias Te invito a que me regales Un me gusta Y que te suscribas A mi canal Y como lo repetí No somos los mejores Hay muchos canales Que Que hacen las cosas Muy chingón Pero yo lo doy De corazón Para todos ustedes Que tengas una excelente tarde Y suscríbete a mi canal Hasta luego